Una frase célebre de las mamás cuando pelean los chicos es ¿Parecen perros y gatos? ¿Es esto un mito o una realidad? Gustavo Reyes sabe mucho del tema y nos lo dirá en Tus Mascotas. ¡Oh, sí! Como perros y gatos, Gus. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí existe eso? Yo creo que es más bien la mala fama que le hemos hecho. Porque en realidad creo que muchas veces los perros y los gatos sean mejor que cualquier otro animal. Pero muchas veces no. Depende. ¿De qué depende? Obviamente, no sé si lo hemos mencionado, pero hemos platicado acerca de la importancia de la socialización, que es un periodo que se da, depende ya sea en el perro o en los gatos, en los primeros meses, en las primeras semanas, para que estos puedan ser más sociables, puedan aceptar más a otro perro, a otro gato o a un ser humano. Si no se da correctamente ese periodo de socialización, es cuando podemos tener estos problemas. Ahora, el hecho de que no pase, porque de repente no sabíamos que tenían que pasar por esta etapa nuestras mascotas, no significa que en un futuro no se puedan llevar bien ni con seres humanos, ni con perros, ni con gatos. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Porque son de diferente especie? En general, obviamente, el gato siempre está como a la defensiva. Pensemos que realmente un gato en vida natural, afuera de las casas, no se deja incluso ni ver. Ahí también hay que hacer la diferencia entre si es un gato que puede ser adoptado o es un gato feral. Un gato feral es un gato que nunca en la vida, aunque lo queramos capturar, va a poder socializar con el ser humano. Es un gato completamente salvaje. Es por instinto, ¿no? Es por instinto. Y entonces... E independiente. Peor, exacto, y peor tantito. Y si quieres acercar un gato feral con un perro, nunca lo vamos a lograr que haya convivencia. Incluso puede ser tan estresante para el gato que puede morir por un paro cardíaco. Entonces, es importante manejar esto. Insisto, hay gatos que les puede dar lo mismo y que incluso hay gatos que son tremendos y al contrario, nada más están cachando al perro para darle su tape. Como han visto en ese video en internet, hablando un poco de eso, no sé si lo han visto, donde el gato no deja subir al perro de las escaleras o bajar y el perro está temeroso. Por favor, chequenlo porque está buenísimo. O sea, se suben generalmente, esconden entre las sillas, esconden y están viendo, están cazando. Eso es el instinto de cazador del gato y lo lastiman o lo ahuyentan. Ahora, el problema es cuando el perro voltea y se defiende, ¿no? Porque puede ser que el perro puede estar muy tranquilo, pero obviamente después de estar moleste y moleste y moleste va a reaccionar y es cuando sale esta parte de como perros y gatos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Siempre hay como una opción para eso, así que no se preocupen. Para empezar, si tenemos a nuestro perro y a nuestro gato, si son pequeños, obviamente es mucho mejor, porque ahí se va dando como la convivencia. Poco a poco los vamos acercando. ¿Recuerdan como cuando platicamos cómo acercar al perro y al bebé? Más o menos lo mismo, al perro con el gato con aromas, con sus cobijitas. Se tienen que oler. No, pero, ojo, creo que el gato es muy expresivo. Entonces, generalmente cuando está acercándose y hay algo que le hace daño, eventualmente lo peor que hacer es... No, entonces, en cuanto vemos que el gato comienza a erizarse, comienza a ponerse esponjoso, es momento de retirarlo. Lo mejor es hacerlo paulatinamente. Pensemos que nunca, que ya llegaron grandes, pensemos para la gente que... El peor de los casos. El peor de los casos, exactamente. Entonces, bueno, tienes al perro grande y llegas y adoptas un gato, no que llega a la casa. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, obviamente, separarlos. Que se vean, que se huelan tal vez a través de las puertas para que comiencen a percibir los olores. Siempre mostrarlos, por ejemplo, con dos personas. Uno que sostenga al gato, otro que sostenga al perro y entonces que se empiecen a ver. Un rato, que además es muy importante, tenemos al perro y tenemos al gato. A ambos hay que estarlos acariciando y lo más importante, hay que estarles dando un premio. ¿Por qué? Porque en ese momento el perro y el gato van a asociar que cuando están juntos, que cuando se están viendo, no es algo negativo. Al contrario, les vamos a dar un premio al perrito y al gato. Y también le puedes dar un premio al ayudante. Claro, por supuesto. En este caso, un chocolate. En el juego de miradas, desde ahí les empezamos a premiar. Exactamente. Y entonces el perro y el gato van a empezar a asociar que es algo positivo estar en presencia del otro. Eso, por ejemplo, pasa un día. Al segundo día, caminamos un poquito más cerca. Igual, no, o sea, de verdad no tenerlos nunca juntos, que se empiecen a oler. Sobre todo porque los perros luego son muy atrabancados, ¿no? Yo te iba a preguntar acerca de eso. ¿Es recomendable recortarle las uñas al gato para que no lastime al perro? ¿Y el perro tenerlo con bozal? Yo no utilizaría el bozal como tal. El recorte de uñas a los gatos, ojo, recorte, no desgarre. No quitársela, exactamente. Cortarle las uñas al gato siempre es recomendable, así como también a los perros. Aunque ellos se afilan las uñas, es mejor recortárselas. Una, porque obviamente no tienen, aunque tengan los rascadores, no es lo mismo. Entonces es mejor, muy recomendable, se las limamos y no pasa nada. El gato se acostumbra. ¿Y el bozal no? El bozal yo no lo recomiendo. A lo mejor nada más una correa. Es mejor una correa o incluso de verdad teniéndolo así cargando y siempre, insisto, calmándolo, tranquilizándolo. Estás hablando cargándolo, pero si tienes un San Bernardo... Por eso, ahí lo podemos tener con la correa y tal vez acariciándolo y calmándolo aquí cerca para que esté viendo al perro. Tú dices que es un lapso máximo de 10 días. Unos 10, 15 días. Constantemente estarás repitiendo el ejercicio. Exacto. Hasta que obviamente vemos que el gato y el perro tienen también cierto tiempo de tolerancia. Los gatos por lo regular no soportan incluso mucho que los tengas cargados. Generalmente se erizan o te arañan o te muerden porque un gato es muy raro que te aguante mucho tiempo caricia. Entonces, ¿cuánto tiempo? Unos 5 minutos y ya. Lo dejamos al gato hacer su vida y al perro hacer su vida separados. Al otro día o en la tarde igual los podemos poner un poquito más cerca, más cerca, más cerca, hasta que realmente ya puedan estarse oliendo constantemente y de repente ya dejarlos solos para que empiecen a jugar. Un ratito ya jugaron, perfecto estarlos cuidando. Sí, estar vigilando. Les damos otra vez otro premio para que entiendan, insisto, que el hecho de que estén en presencia del uno o del otro siempre va a ser positivo y siempre van a recibir algo gratificante hasta que en un momento ya no damos premio. Simplemente por el hecho de estar conviviendo les vamos a tal vez hacer una caricia o de vez en cuando estarles dando un premio. Oye, pero de repente también los perros y los gatos son un poco chantajistas y más inteligentes que a nosotros. Púntale que les des un premio. Entonces, de repente, si te dicen, ah, sí, sí, estoy bien y uno salta el primer golpe y se van de nuevo. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Los volvemos a separar desde el primer punto o...? Hay que volverlos a separar, pero también, ojo, porque el punto ahí es cómo juegan el perro y el gato. También hay gatos y perros que juegan muy brusco. Obviamente, siempre y cuando chequemos que no se vayan a lastimar, a veces podemos dejarlos que estén de verdad brincando, jugando, como que están un poco... incluso como que llegan a dar como ciertos mordiscos, pero nosotros nos damos cuenta en ese momento cuándo es el juego y cuándo realmente ya está empezando a haber agresión. Sobre todo lo que tú decías, si es un San Bernardo con un gato, o sea, hay que tener mucho cuidado y vigilarlos. Que luego son los perros que son más tranquilos. Una, porque tienen más pelo. Yo lo sé, pero por tamaño igual es complicado. Sí, al contrario, luego los perros chiquitos son con los que hay que tener un poquito más de cuidado porque están al mismo tamaño el chiquito y el gato. Entonces, ahí sí se pueden... Lo digo por experiencia, ¿eh? Y el gato son tremendos, exactamente. Yo tengo un yorkie y es muy agresivo. Sí, o hay gatos que también son tremendos y que no me están cachando al perro. De verdad, lo importante, obviamente, es nunca dejarlos solos completamente, sobre todo en las primeras semanas, cuando acaba de llegar el perro y el gato, no es imposible. E incluso, también les puedo decir una cosa, habrá quien diga, ay, yo los puse juntos y desde el principio se llevaron bien. Claro. Es maravilloso, pero mira, entre que si son peras o son manzanas, recordemos que tanto el gato como el perro tienen un nivel de tolerancia. Entonces, no hay que pasar nunca a ese nivel de tolerancia. ¿Un lugar neutro ayudaría? O sea, no ponerlo dentro, por ejemplo, si yo tengo el perro y ya tiene más tiempo y se siente el dueño de la casa, meto al gato, obviamente se va a sentir con mucho más poder. Si los puedo sacar y juntar en un lugar neutro a los dos, podría ayudar a nivelarlos en el nivel de autoridad. Completamente, completamente. Y generalmente también es mucho lo que utilizan los adiestradores caninos. ¿Por qué? Porque le estamos rompiendo la parte del territorio al perro. Entonces, él está llegando a un punto neutral y es más fácil que acepte al gato. Pero, pues bueno, si no tenemos tiempo, simplemente con hacer este ejercicio y poco a poco enseñarle al perro que es algo positivo, el hecho de que esté el gato ahí lo va a estar aceptando sin mayor problema. Los perros son sumamente inteligentes. A veces creemos que tarda mucho en entender, pero no, de verdad. Desde que reciben el primer premio y están viendo al gato o están viendo cómo está su entorno, ellos ya empiezan a cuadrar su nueva situación, empiezan a hacer planes. Algo está pasando aquí que estuvo muy bien porque me dieron el premio. Y sin embargo va a haber algún día que ya los vamos a poder dejar solos, que estén conviviendo, sin que tengamos que estar checando y sin que tengamos que estar poniendo tanta atención. Mira, sobre todo cuando son perros y gatos pequeños, son muy juguetones. Ya con el paso del tiempo, el gato dice, ¿sabes qué? Ahí te quedas, haz de tu vida lo que quieras, yo me voy a dormir arriba de la alacena. Entonces, también... O arriba de ti, porque yo tengo un golden con un gato que el gato se le sube al golden como si fuera su alfombra y la hace así con las patitas y se echa. Eso, por ejemplo, es bien chistoso. Ese movimiento que está haciendo el gato con el golden es una forma de imprimar, es en la cual el gato está haciendo me caes bien, te quiero. Amigo, el que no le gusta mucho, nada más voltea así. Pero al gatito sí le gusta y es como su forma de decir, te quiero. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias por premiarnos también. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Bye.